Leyenda. El pitufo. Como dormía abrazado de él todas las noches hasta aquella terrible historia que decía que un pitufo había matado a una niña, mi madre histérica como muchas otras, me lo quiso quitar para llevarlo a la quema masiva que había en el barrio y yo lo escondí para protegerlo. Cuando mi sobrino me preguntó que era, de inmediato le respondí, algo que asusta mucho a tu mamá, el sonrió incrédulo, pues parecía algo muy insignificante, así que decidí probarle el punto, lo sacudimos un poco, y lo pusimos en la gaveta de la cocina donde guardaba el café, sabiendo que estaba atardeciendo y ella ya pensaba en prepararlo. Nos sentamos a observar, en cuanto ella abrió la gaveta saltó como si le estuvieran quemando los pies y gritando como loca. De inmediato soltamos las risas. Me pidió que lo sacara de ahí, mi sobrino fingió tirarlo a la basura, pero en realidad lo conservó para poder asustar a su maestra, que era más o menos de nuestra edad. Mi hermana y yo nos quedamos recordando hasta tarde, hasta que escuchamos venir desde la habitación de mi sobrino el sonido de la puerta al cerrarse fuertemente, corrimos con prisa al escuchar sus gritos, pero la puerta estaba atorada, por más que empujé no pude abrirla, así que salí de la casa para entrar por la ventana, fue entonces que lo vi, el pitufo. Se movía muy rápido persiguiendo a mi sobrino, intentaba agarrarlo por los pies, yo no podía creer lo que estaba viendo, rompí la ventana, y cuando entré ya no pude ver al muñeco, mi sobrino me dijo que estaba debajo de la cama, así que agarré una lámpara, y fui a buscarlo, pero no estaba ahí, aprovechando que yo estaba agachado se subió en mi espalda y me dijo, ya no somos amigos. Acuérdate que tú me protegiste cuando tu mamá me quería matar, yo solo quiero jugar.